Ya no hay sinceridad de que ya hay que llevarnos la calmada, hay que llevarnos la suave. Todo es mentira, es tan... Todo es mentira. Claro. El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupillo Rivera después de la pelea de Aleska y Maripilli, menciona a Lupillo, ya no hay sinceridad en esta casa, de vamos a llevárnosla calmado, y menciona a Aleska, todo es mentira, y Lupillo Rivera, claro, no son sinceros cuando dicen que la quieren llevar de forma calmada. Bueno, como puedes ver, a Lupillo Rivera no le gustó esa pelea que tuvo Maripilli con Aleska, por lo cual Aleska estaba abogando una mantequilla, y bueno, pues simplemente como no la encontró, estaba buscando en las cosas de la parte de abajo, y Maripilli se molestó porque estaba buscando en una parte que no era suya, por lo cual le dijo Maripilli a Aleska que si quería algo, lo pidiera, y no estuviera buscando. Sin embargo, todo esto se lió a conflicto, por lo cual Aleska habló con la cámara y expuso a Maripilli, que no podía creer cómo había gente apoyando a este tipo de persona, y Maripilli empezó a decir, voten, voten, para sacarla, voten, voten, ya para que se vaya mañana. Con lo cual los famosos de la alberca están jugando acerca de, ¿a quién le darías un pico de la casa? Y bueno, mencionan a Cristian, dicen no, pero Maripilli menciona que no, porque la come machos, ya se lo comió. Y bueno, como tal, como puedes ver, Maripilli está molesta con Aleska, porque menciona, esta se viene a ser la santa, pero realmente no es ninguna santa. Si quiere ir a rezar, pues simplemente se equivocó de reality, esto no es un convento. Pero que también no se venga a ser la mosca muerta, la más santa, porque ese loot no le queda a ella. Y bueno, como puedes ver, Lupillo Rivera de igual forma menciona que simplemente no se puede creer en sus palabras de ellos. Bueno, simplemente regresemos un poco a lo anterior, donde Lupillo Rivera y Romé se disculparon entre sí, y posteriormente, el domingo, en el posicionamiento, estaba diciendo, grandes ligas, sáquenme a uno de estos, y si pueden, hagan un empate para que se vayan los tres. Y fue cuando Klovis se molestó y le dijo, dímelo en la cara. Y Romé de igual forma se molestó, porque dijo, no que habíamos llegado al perdón, entonces tampoco pudieron creer en la palabra de Lupillo Rivera. Porque evidentemente, si él le está diciendo, no se puede confiar en esta gente que da su palabra, pues él también cuando llegó al punto del perdón, pues básicamente es lo mismo. Pero Aleska menciona, ya solamente faltan dos días para aguantar a estas personas. Y bueno, como puedes ver, sí le ha molestado este tema, pero es evidente que Lupillo Rivera va a estar defendiendo a Aleska. Cada uno va a defender a su grupo. Por lo cual, Maripilli estar diciendo todo este tipo de cosas, lo único que provocaba en los demás, eran risas, para Lana, para Geraldine y para Romé. Y ya se dio con los comentarios de, la más come machos de esta casa. Se viene a ser una santa, pero es la come machos de esta casa. Que a Christian se lo ha comido toda en la suite, y lo viene y lo niega. Bueno, de mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte. ¡Gracias!